Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías Tú vivirás en la verdad, olvidando fantasía Tú vivirás en la verdad, olvidando fantasía Eres payaso en el papel, el teatro de la vida Llegó la oportunidad, sal de esa monotonía Tu vida la lleva el cuadro, te pasa de esquina a esquina Le lleva el radio a José, para vendérselo a Josefina Ay, tu gran manipulación, te controlaba la venida Y en eso llegó tal gracia, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu vida la lleva en cuadros, te pasa de esquina a esquina Tienes la oportunidad, sal de la monotonía Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Pero que mira que ese es un buen amigo, que ofrece la caridad Tienes que salir al esfuerzo, pero que para que llegues a donde será El Josimar y su Yambú, con el Callao Salsa El Josimar y su Yambú, con el Callao Salsa ¡Para la historia! Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Pero que será, 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 será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Llegó lo que tú esperabas, ay, llegó lo que tú querías El Josimar con el Callao, Callao, Callao Salsa, mamita Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será El que juega con la droga, está muerto y no lo sabe Josimar tiene la llave, termina tu condena, salva tu vida Positivo, te lo dice Callao Salsa Y ya lo sabe Positivo, negativo Positivo, negativo Positivo, negativo Será positivo, será, será, será Será positivo, será, negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será, negativo, yo no sé lo que será Manipulación, manipulación Que controlaba la avenida ¿Qué pasó, llegó, será? Y te ha vuelto a salvar la vida Será positivo, será negativo Oye, positivo, negativo Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Yo no sé lo que será Yo no sé lo que será Será positivo, negativo Yaman tú, ¿a dónde estarás? Seguro está con Josimar y Ciambú Chim-tum, callao